cómo crear un grupo en WhatsApp. Hola a todos, en este vídeo te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer si tú quieres crear un grupo o un chat grupal dentro de WhatsApp. Para ello, lo primero que haremos será entrar en la aplicación y después vamos a presionar en este ícono que se encuentra en la parte de abajo. Ahora dice contactos y tenemos varias opciones. Podemos agregar un nuevo contacto, una nueva comunidad o crear un nuevo grupo. Presionamos en nuevo grupo y aquí tenemos que seleccionar a todas las personas que nosotros queremos que estén dentro de nuestro grupo. Así que en este caso vamos a buscar a alguien, seleccionamos a estas dos personas y presionamos en continuar. Ahora tenemos que personalizar nuestro grupo, comenzando por escribir el nombre del grupo. Después vamos a seleccionar una imagen aquí, para poder seleccionar la imagen del grupo. Puedes tomar una foto con tu cámara, seleccionar una imagen de tu galería, seleccionar un emoji o buscar en internet. Yo voy a seleccionar un emoji o este sticker y listo. Y por último tenemos que presionar este botón para continuar. Ahora dice creando grupo y listo. Ahora hemos creado un grupo dentro de WhatsApp. Y bien, esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.